La alegría entre los habitantes de Montesinaí fue evidente durante la entrega de los primeros 714 certificados de adjudicación. Consuelo Soledispa fue la primera en recibir el documento que la acredita como posesionaria de un lote. Otros beneficiarios como Francisco Acosta y Carolina Álvarez también expresaron su satisfacción por el documento recibido. Me siento más segura, más segura, más tranquila. Ahora con esto es más seguro que tenemos de que ya nos van a legalizar. Me siento muy contento, muy alegre por el motivo de que hemos tenido una legalización de nuestros terrenos donde podemos ya vivir tranquilamente y tener a nuestras familias vivir conforme como se debe de vivir. Por su parte, las autoridades gubernamentales informaron a los habitantes de Montesinaí sobre las futuras obras en el sector. Estamos empeñados desde hace 7 años en crear un nuevo modelo de desarrollo urbano, un modelo que esté acorde con lo que está planteado en nuestra constitución. La constitución de la república habla del derecho a la ciudad, pero aquella frase que puede sonar tan vacía, tan lejana, la estamos volviendo realidad el día de hoy. Además de hospitales, estamos construyendo y ustedes conocen escuelas, centros de desarrollo infantil y toda la estructura social que les permita a ustedes garantizar la mejor calidad de vida para sus familias. Nosotros aquí estamos demostrando con quién y para quién estamos, con ustedes y para ustedes, hoy y siempre. De esta forma, el gobierno nacional transforma la vida de miles de familias víctimas de los traficantes de tierras a través de planes integrales de intervención.